Los comentarios emitidos en el siguiente programa son exclusivos de su productor. Cordillera FM no se hace responsable de estos. Saludos, saludos, buenas tardes, bienvenidos a este jueves de información que tenemos ya casi fin de semana, donde vuelve la atención en la población, principalmente en aquellos dirigentes políticos, aquellos candidatos que aún esperan el veredicto final sobre quiénes van, quiénes no van. Aunque ya hay pista, hay mucha pista. Hoy está de fiesta de cumpleaños la ed directora del hospital Pedro Emilio de Machina. ¿Cómo se llama? Caridad. Caridad. Caridad a costa. Así que de acá nosotros la felicitamos y le damos un fuerte abrazo imaginario y le deseamos lo mejor. Saludos Jorge Rafael. Saludos Carlos, saludos país y pueblo de Bonao que está con nosotros todos los días de 12 a 1 de la tarde en el programa Entre Nosotros. También quiero ya para empezar el programa, le mandé una foto de Chico Guao que también está de fiesta de cumpleaños, Maribel Veloz. Maribel Veloz, candidata a senadora por esta provincia, por el par. Hoy está de fiesta de cumpleaños y que Dios le dé muchas bendiciones, muchas saludes. ¿Es a senadora? Perdón, a diputada. ¿Es a diputada? Ella yo la puse fuerte. Es el lapso. La puse en lo harto, Maribel. A diputada, póngame la foto señor director. Todas las fotos de Maribel que le acabo de enviar y para que el pueblo vea una mujer elegante, una mujer hermosa, una mujer con talento, una mujer de cultura, una mujer que siempre está apoyando la cultura. Hoy está de fiesta de cumpleaños y le deseamos lo mejor en este día. Maribel, muchas felicidades. Bueno, Maribel es una mujer bien activa, pero le tocó el turno de, verdad, quitarse el maquillaje, ponerse en franelita y coger para la calle. Ah, bueno, cierto, porque está fuerte la calle y es verdad. Ponerse un hotel y un jean y a conquistar el voto que ella de su preferencia. Y le deseamos suerte, le deseamos suerte. También ella me dijo también que ella es vicepresidenta también de Infotec. De la, digo, de, de, creo que sí de Infotec, me dijo que vicepresidente de nivel nacional. Sí, importante, que eso no lo sabía nadie. Me dijo, ah, pero yo le digo, usted tiene que informarlo. Usted tiene que informarlo, es decir, usted es la vicepresidenta de Infotec a nivel nacional. Así que felicidades, Maribel, en tu día. Mucha felicidad. Y usted acaba de decir, empezó una noticia, pero ahora vuelve y sale una noticia, Carlos, respecto a lo que usted estaba diciendo de las encuestas de los diputados, los senadores. Es para el lunes ahora. Yo no sé por qué tanta vuelta. No sé. Está, está previsto para, para dar la mañana. Especialmente fecha mañana. Y si resultase algún inconveniente, pues la, la dan el lunes. Pero ya, ya todo el mundo sabe cómo está. Eso no hay que, pshh. Ahora. Ya tiran sus. Sí. Ahora te voy a decir una cosa. El, 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 la fuerza del pueblo está en estos momentos frotándose la mano. Bueno, sí. Porque hay ciertas conversaciones con gente del PRM que dicen que si a Orlando Martínez va a cometer un grave error, Orlando Martínez, si, 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 si se va del PRM, si no sale electo, senador, y como se está sonando por ahí que se va del partido, va a cometer un grave error que le va a costar su vida política. Se va a, a terminar de enterrar. Entonces, sería importante que cualquiera de los candidatos que, cualquiera que quede, ya sea Héctor Acosta o, o, Orlando Martínez, debe quedarse tranquilo ahí y adherirse a lo propósito del que sea el ganador. Como tal cual lo están haciendo, eh, Albuquerque, que ya dio incluso una rueda de prensa, no sé cómo fue que compraron esas ideas de, de Albuquerque, un hombre radical, un hombre que, no, no, no me explico, cómo logró Luis convencer a, a Albuquerque, pero está en eso. Ya está dando claras, sí, sí, de una rueda de prensa, ya, ya, bajan las aguas ahí. Están bajando, están bajando, están bajando, es por eso bueno que el partido muestra unión. Sí, así cualquiera muestra unión, porque tú sabes, tú sabes con cuánto voto fue que fue elegido el presidente por su propio partido. ¿Cuánto? Ahora. Eh, yo tengo, déjame ver la notica que yo tengo. La notica dice que el presidente Abinader ganó la primaria celebrada por el Partido Revolucionario Moderno PRM con 879.458 votos. Oye. O mucho. ¿Qué mucho de qué? Entre ellos. Un millón de votos, fue un millón de votantes, un millón, quince mil, fue que votaron, PRMita, y Abinader sacó, es una vergüenza. 800 mil. Bueno. Eso, eso indica que, que está flojo el presidente, dentro de su propio partido. Y nulo le tiran como cuarenta mil y pico de votos, en blanco, que no se lo quisieron. Cachar, este, hay problema entre ellos. Es que hay problema. Sí, hay problema. Eso ha venido porque que yo no, Luis ha gobernado demasiado por encima. Es listita, quiero decir, que no ha bajado a la base del PRM. Porque si él baja a la base del PRM, que fue quien lo puso ahí, otro gallo cantaría, pero yo, Luis va poniendo gente que no conoce la base del PRM. ¿Tú crees que esos votos que sacaron Guido Gómez Mazara y Abruqueque fueron porque los PRM querían? No, es demostrándole a Luis que ya no lo creen, ya no lo quieren. ¿Fue un voto de rechazo, votar, haber votado por Abruqueque y cosas? No, que ellos no lo quieren, sino que se ha completado mal con ellos, Carlos. Y le dijeron, si no cambia, te vamos a demostrar otra cosa después. Porque eso es lo que te están diciendo. No, 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 que cambie. Porque Luis es un presidente que es todavía uno de los mejores de lo que han pasado, pero se ha dejado arropar del comercio, de los grandes empresarios, y nada más está gobernando para dos o tres. Para el turismo, si usted fija, lo que más brilla aquí es el turismo. Porque eso es invierte, invierte en el turismo. O sea, no invierte en lo que en realidad tiene que invertir. ¿Por qué me dijo un amigo mío en estos días? No, que aquí todo... Para tú creas pollo, aquí está el alimento, el maíz. Yo le di por eso. Si aquí hay problemas de maíz, aquí lo que más tenemos es tierra. Que patrocine un par de campesinos, un par de brigadas, y siembren el maíz. Y véndeselo a los grandes empresarios, criadores de pollo y gallinas. Para darle un poco de respaldo, para que esos animales no lleguen tan caros al mercado. Ah, que por qué no... Eso es lo que hace falta aquí en este país. Un presidente que sepa valorar el producto de nuestro país. Porque sabe tanta tierra que nosotros tenemos aquí, sin producir. Que se puede sembrar el maíz, no, importándolo de fuera. Para los alimentos, porque si aquí hace falta cualquier cosa, que creo que le echan algo, creo que la levadura, más el maíz, vamos a tratar de producir eso. Vamos a resolver el problema. Pero no lo resuelven, Carlos. Bueno, mire, antes de irnos a otro comentario, quiero saludar a Odaly Peña, que está con nosotros. Leocaudio, Leocaudio, sí, Peña. También está los huepa, huepa, huepa. Está con nosotros. Así que saludo a los huepa, huepa, huepa. Y espero que todos los días estén con nosotros. Mira, en el día de hoy, bajó una comisión de Santo Domingo a la comunidad de Hayaco, Hayaco Las Ceibas. Y donde ya le van a dar continuidad a los trabajos del agua, del acueducto, de por ahí, de todo ese asunto. Y ese fue un concurso que hizo la Coramón. Un concurso de licitación de esa obra realizada por Coramón. Y lo ganó el grupo Mejía, el grupo Moya. Ganó esa licitación. Y hoy van, ya hoy, el director municipal de Hayaco Las Ceibas le dio el primer Picasso. Willy Cépedes. Willy Cépedes le dio el primer Picasso. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos las imágenes. Vamos a ver qué dice. Vamos a escuchar lo que dice Willy. Buenos días. En este día hoy nos encontramos aquí, en Hayaco Central, donde estamos recibiendo la empresa Lugo Moya, que va a hacer el trabajo de verificación de la tubería de agua de esta comunidad para hacer reparaciones pertinentes y los cambios necesarios para así nosotros garantizar un asfaltado de mayor calidad. En el próximo día estaremos dando terminación de tu trabajo para darle paso al apartado del municipio municipal. Nosotros seguimos trabajando. Bueno, ahí está. Muy importante esa inversión que va a hacer Coramón conjuntamente con Willy. Muy importante. Porque esas comunidades sufren mucho de ese preciado líquido. Así mismo está pasando Caribe, El Verde y Rancho Nuevo. No tienen agua, no tienen tubería. Entonces, importante ya lo que están haciendo Willy conjuntamente con Coramón en Hayaco, La Ceiba. Y así mismo el alcalde, que le pertenece Caribe y El Verde. Que a ver si gestiona. El alcalde de Leonao. De aquí Leonao. Usted sabe que esas comunidades no son ni de Dios ni de Diablo. Nadie las quiere. Que están solos en el desierto. Ni es de Hayaco, ni es de nadie. Así es Los Arroz. Esperemos que felicitamos a Willy por esa iniciativa de buscarle solución a su comunidad. Que eso es importante en un director, en un alcalde. Que se preocupe en su comunidad de llevarle por lo menos una mejor calidad de vida. El que tiene el agua y tiene luz y que haya faltado, cambia su forma de vida. Cambia un poquito. No mucho, pero cambia. Esperemos que ese Picasso y ese sea convertido en realidad. Que pronto ya esa gente tenga su tubería. Muy pronto. Hay, dígame, dígame. No, eso es lo más importante. Porque eso muestra desarrollo. ¿Cómo se llama el lugar? Hayaco Central. Como el que va para allá, 101 para allá, para esos lados, va llegando ahí. Eso es como dice Botajo. Eso está Botajo. Es bastante lejos, pero es bueno que lo que se esté haciendo para llevarles agua a esa gente, que se siga haciendo. Y nada más no sean hallazgo. Mencioné Caribe, El Verde y Rancho Nuevo, que estuvimos, ¿verdad? Por ahí, por esos alrededores, Carlos y yo. Y tuvimos una conversación con una señora, no me acuerdo el nombre ahora, una señora que era presidente de la Junta de Vecinos, muy importante de esa comunidad. Y nos dijo que ya viven pasando trabajo con el apreciado líquido. Que si no fuera por un empresario, creo que Henry se llama, del sector arenero, estuvieran pasando más trabajo todavía por el agua. Que él se ha preocupado de conseguirle alguna bomba sumergible y cosas. Pero ahí hace falta ese apreciado líquido que es el agua. Muy, muy importante, sí, Joramón. Ahora gira para allá. Muy importante. Quiero saludar a Domingo Rey Acevedo también, que está con... Estamos esperando a Domingo. Vamos a una gira ahora por los comerciales para en breve regresar con más informaciones. Recuerda que llegamos gracias también a Mambo y Pintura. Mambo y Pintura. Estamos ubicados ahí mismo en la calle Profesor Juan Bosch, número uno detrás de la parada de Santiago, aquí mismo en Bonao. Donde hacemos tu pintura automotriz y tu pintura para tu casa. Mambo y Pintura. Servicio a domicilio con su teléfono 809-525-7276 y el 829-641-7276. Mambo y Mambo y Pintura. Para darte un servicio bueno con mucha calidad, gracias a Dios que ya tenemos los Cibao Gas. Cuando lo echo en los Cibao me rinde mucho más, y es que todo el mundo ya prefiere los Cibao Gas. Los Cibao, Los Cibao Gas, Los Cibao, Los Cibao Gas, me lo llenan bien llenito y me rinde más. Los Cibao, Los Cibao Gas. Los Cibao Gas, servicio y seriedad probada. Autopista Duarte, kilómetro 93, La Ceiba, Bonao, 809-296-6857, pa' que te rinda más. Los Cibao Gas. Ya abrió sus puertas, la nueva sucruzal de Pica Pollo La Fritura, el King de la Huasacaca. En la avenida Profesor Juan Bosch, antigua Avenida Libertad, esquina Quisqueya, al lado de Moreno Batería. Pica Pollo La Fritura, crujiente, calientito, sabroso. Servicios de Pica Pollo, pechurina, con papas o tostones y el sabor del mejor jugo de toda la región. Jugos Papillé. Recuerda que estamos también en nuestro local 1 de la calle Dominicana, frente al Colmado Los Muchachos. Y en local 2, en la privada, al lado del Super Colmado Leo. Pica Pollo La Fritura, creciendo de la mano con su pueblo. Un servicio a domicilio llamando al 809-775-6552. El Centro de Pollo La Fritura, creciendo de la saludable sonrisa. Visita tu centro de especialidades odontológicas Dental Plamed. Con las mejores de las atenciones de nuestro staff de especialistas. Tu salud bucal es importante, porque sonreír es vivir. La sonrisa que imaginas ya no será un sueño. Nuestro mayor deseo es ver en tu rostro una sonrisa de blancura y felicidad. Más información al 809-525-6524 y 809-525-2673. En Monseñor Noel y otras provincias. Dental Plamed es familia, es solución. El desarrollo de un pueblo es responsabilidad de sus autoridades. En Arroyo Toro Masipedro, Ramón Martes realiza una gestión que impacta en el bienestar de la gente. Premios a estudiantes meritorios, construcción y reparación de viviendas, badenes en áreas críticas, canaletas. Ramón Martes escucha a su gente. Con asistencia, remozamiento de las iglesias Altagracia y Milagrosa, reconstrucción del club Los Bleos, parque infantil, gimnasio y cancha deportiva. El alcalde continuará eficiente en la recogida de basura y seguirá visitando funcionarios en procura de obras para el distrito. Ramón Martes siempre asistiendo a embarazadas. Construcción de nichos. El fiel luchador de la mano con su comunidad y seguirá la gran gestión acompañado de un servicial equipo humano. Arroyo Toro Masipedro continuará su desarrollo con el licenciado Ramón Martes. Por la juventud, por el PRM y un bonao mejor. Ariel Vestance, tu regidor, 2024-2028. Siempre contigo, tu regidor, Ariel Vestance. Por la fuerza del pueblo, Carlos Olivo, tu regidor. Honestidad, integridad, compromiso. Un hombre joven, un hombre que sí sabe de municipalidad. Carlos Olivo, 2024-2028. Por la fuerza del pueblo, tu regidor. Para una buena representación en el Ayuntamiento de Bonao, Francisco Plasencia no es solo el regidor que queremos, es el que necesitamos. Por el deporte, por el ornato, por la limpieza, por ti, por Bonao, Francisco Plasencia, el PLA, regidor 2024-2028, Partido Reformista Social Cristiano. Para mantener una buena salud a seis y seis todos los días, doctor Cristian Guillén. Cirujano, ortopedad, traumatólogo, ortopedad infantil, medicina deportiva. Estamos en la clínica San Antonio a partir de las ocho de la mañana a doce del mediodía y a los de la tarde a seis de la tarde, doctor Cristian Guillén. Javier Lee, un regidor cerca de ti, llegando a las comunidades, construyendo parques infantiles, en educación y deporte, la institucionalidad del municipio de Bonao, seguridad, vallas, badene. Javier Lee, un regidor de la fuerza del pueblo, 2024-2028, siempre cerca de ti. Por la cultura y el desarrollo, Maribel Veloz, tu diputada, 2024-2028, tu voz en el Congreso, por el Partido de Acción Liberal, PAR, y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, en Monseñor Noel. Maribel Veloz, tu diputada, 2024-2028. Nacional English Institute, la excelencia del idioma inglés, tiene ofertas de inscripción al 2x1. Estudia y aprende inglés en el Instituto BAS Moderno y de mayor calidad. Cursos regulares e intensivos, en horarios de mañana, tarde, noche y sábado. Inscríbete hoy mismo, National English Institute, calle Santa Teresa, número 38, próximo a la urbanización de los maestros Bonao, 809-525-7830. Con Osiris Martínez se gana, un director por Juma B. Jucal, 2024-2028, por el PRM. Con Osiris Martínez se gana. Aprovecha el 50% de descuento en todas las inscripciones que tiene USA English School. Inscríbete ahora. Cursos regulares, cursos especiales, cursos intensivos. USA English School. USA English School. El cupo es limitado. Infórmate al teléfono, 809-296-2359, calle Duarte 66, al frente de la ópera. Mira, ya hay dirigentes políticos del PRM que se están lanzando del barco. Ah. Y se están tirando de la guagua. Lo hizo en el día de ayer el aspirante a senador por la provincia de Jato Mayor, el señor Mois Rodríguez, quien renunció y dijo barbaridades del presidente. Él envió una carta donde, una carta la envió a Paliza, fue, donde él manifiesta que ese partido está funcionando como un club exclusivo, donde solo unos pocos pertenecientes a un círculo se benefician. Dice este gran líder, no sé si fue porque perdió que él está diciendo eso, porque debió haber renunciado antes de la convención. Pero, renunció. Quizá, quizá también hubo por los señalamientos. Y eso me dijo que podría ser hablando Martín aquí. ¿Se cree? Se va a ir molesto. También se fue el de los Alcarriz. También se fue. Se fue, yo creo que le mandé ese audio y por ese video. También renunció del PRM. Dijo, como eso mismo, como que es una información, una declaración. Yo creo que no, yo la bajé, pero no me acuerdo dónde la puse. En una declaración es que él dijo que de ocho, así, sí, mírela ahí. Vamos a escucharlo, para escucharlo. Pero en otras declaraciones que él dijo, de ocho ayuntamientos que tenía el PRM parte en la capital, solo a siete patrocinó menos de él. Y que por eso dice que la basura lo arropó, que tuvo muchos problemas, que no pudo renunciar, trabajar, perdón. Y ahora, se está yendo del PRM. El director, el alcalde de los Alcarriz. Vamos a darle audio. Creo que el señor director tiene un poquito para escuchar, para que el pueblo vea lo que dice él. Adelante, señor director. El pan de la 41. Que se compró las alcantarillas y no se ha podido luchar, porque el gobierno que ustedes dirigen, me ha cerrado las puertas y no me ha quedado otro camino. Donde no te pierden, donde te contratan, venden. Y en el día de hoy, pago honor, pago orgullo, pago dignidad, pago en alto, la memoria hispática de los dos próximos peñeros. Salud, porque no nací para soportar, atropellar y matar. No nací para ser la muerte de ningún hombre. Yo nací para servir. Bueno, gracias a Diario Libre por cedernos ese reportaje. Pero mira, tiene la misma idea que el de Atomayor. Porque el de Atomayor dice que desde que se inició la fundación del PRM, siempre luchó por la perseverancia y entrega para construir un partido que verdaderamente representara un cambio en el país. Eso es verdad. Tiene la misma idea. Y ellos se fundaron con el Logan de Peña Gómez, primero la gente, pero ellos están los últimos la gente. Eso es el Logan que ellos tienen ahora, los últimos la gente. Entonces, por eso, y yo creo que ellos están viendo como que el banco, el barco del PRM está cogiendo a la deriva. Se le están yendo mucho. Porque si a ti te le van alcalde estando en el poder del gobierno por algo, porque ya van dos, te dice, y es el mismo de los alcarris. Que parece que nunca ha sido del agrado de Luis. Porque hay otro video ahí, en una inauguración, donde se ve claramente que Luis lo empuja cuando Luis está cortando la cinta de la inauguración. Luis lo saca de ahí, a ese alcalde de los alcarris. Creo que desde ahí hay problemas en el PRM. Pasó igual que aquí, con Orlando Martínez. Orlando Martínez, que lo bajaron, le quitaron la silla. Eso fue bonadito. Después de estar sentado al lado del presidente, le mandaron a quitar la silla y no, a pese a ir, váyase para allá abajo. Esa silla no le corresponde a usted. Y de verdad, lo que te dije, eso pasó. Sí, eso pasó. Eso no es mentira. Y Alberto Núñez se molestó. Sí, eso pasó. Por esa actitud de... De etiqueta y protocolo, fue lo que lo hicieron. Pero fue porque Luis dijo que no lo quería al lado de él. Ay. Eso fue... Pero qué buscó Orlando ahí entonces, si ese maltrato existe. Porque hay que hacer como el tipo de jacarrizo. Que no está por falta de maltrato, ni el amborismo de nadie. Claro, es lo que yo no me explico. Entonces, ¿qué busco Orlando en el PRM? Yo no digo, no, ¿qué busco? Porque donde a mí me dan con la punta del pie, yo me voy de ahí. Para que sea. Ahora entonces le van a demostrar otra patada más, el lunes para adelante. Otra patada más. A ver, a ver qué va a hacer. Si va a aguantar la patada, y se queda ahí. Yo quiero hacerle un llamado. Ayer, ayer tuve... No, antes de ayer. Ayer, tuve la oportunidad de sostener una conversación con el senador Héctor Acosta. Y hoy le voy a pedir algo. Pídalo, pídalo por aquí. Él me saludó por el programa, y qué sé yo qué. Estaba muy bien, muy equilibrado, qué sé yo qué. Y le voy a pedir un favor, como si lo estuvieran escuchado o lo estuvieran enfrente. Senador, préstele un poquito de atención al Hospital Público Pedro Almirio de Machina. Principalmente a sus administradores. Préstele atención. Es que no le hacen caso, Carlos. Ese administrador no le hacen caso nada. Y voy a decir, antes que usted siga con el tema del hospital, voy a decir algo. Hoy yo estaba por los previos también para el senador. A que usted se lo diga, o él, si cualquiera que lo escuche. Que le ponga un poquito de atención a la base del PRM. Yo estaba por esos previos hoy, frente al ayuntamiento. Y escuché muchas quejas. De los miembros del PRM, como que... Él está rodeado de un equipo muy malo. Y que no dejan que los PRMistas se le acerquen. Trate, senador, de usted. De hablar con ese equipo que usted tiene. Que ellos dicen que es muy malo. Pero muy malo. Sí, de ese equipo que yo... Hasta yo lo confirmo. Y yo se lo he dicho al propio senador. Ese equipo es malo. Y usted no va a lograr nada de aquí para adelante con ese equipo. Así mismo. No lo decimos Carlos Níos. Sino los mismos PRMistas. Que lo apoyaron. Y que votaron por usted. Están diciendo que ese equipo es muy malo. Y por ese equipo usted puede pedir uno o cinco votos. Trate, senador, de hablar con su equipo. De hablar con su gente. Para ver si esas cosas cambian de ahora para adelante. Para ver. Porque ese equipo que usted tiene. No lo voy a decir nombre. Porque usted sabe cuáles son. Usted sabe cuáles son. El equipo suyo de confianza. Que usted tiene ahí. Ellos se quejan mucho de eso. Así que siga comentario con el hospital. Sí, quiero ver si nuestro director nos coloca ahí unas imágenes que nos enviaron del hospital en la mañana de hoy. Y vamos a colocarla para continuar con este comentario. Porque en realidad es preocupante lo que está acontecendo. Ayer visité el hospital. O sea, no entré a la estructura. Pero estuve en el parqueo del hospital. Y lo que veo ahí es penoso, completamente penoso. Y preocupante para la sociedad. Principalmente preocupante para el sector salud. Adelante, señor director. Buen día, pueblo. Buen día, Feli. Con más fuerza. Cada día más. Tira que el pueblo espera. Rafael García. Nosotros como comité prohospital. No vamos a sacar el cuerpo de este hospital. Y hoy 5 del medio octubre. Ano 2023. Estamos aquí como el primer guandú. Este hospital se luchó por este pueblo. Para que le mantengan. Y por lo menos nosotros vemos que hay un equipo. De mantenimiento. Que por lo menos está comenzando a limpiar. Lo que es la parte frontal. Para supuestamente ponerle pintura. Tanto a los hierros. Como a la estructura del hospital. Pero también queremos decir. Que esa fachada ventilada. Esa fachada ventilada. Que tiene este hospital. Que está bastante sucia. Que es uno de los hospitales. Que tiene esta característica. Para que la pared no se caliente. Y el aire. Pues pueda mantenerse frío. Dentro del hospital. Y aquí hay un grupo. De vividores. Trepadores. Esos aguados. Y dos oportunistas. Que están haciendo lo que le da la gana. En este hospital. También decimos. Que este hospital necesita. Como siempre lo hemos dicho. Una seguridad. Tanto interna. Como externa. Y además. Que se le dé el trato adecuado. A la gente que viene a este hospital. Porque como es posible. Que en pleno siglo XXI. Se esté tratando la gente. Ahí está. Eso tipo. No, no. Pero mira. Tienen toda la razón. No. No. Sí. No. Eso hospital está completamente abandonado. Completamente abandonado. Por la actual administración. Entonces. Eh. Una administración. Súper prepotente. Una. Una. Una administración. Que no quiere respetar a los médicos. No. Que te sabe. Y si no respeta a los médicos. No. No respeta a los pacientes. Es que está ahí. Es un tipo. Como le dicen. Reverde. Que es mi amigo. Doctor Genao. Es una persona que. Es lo que él diga. Eso es. Es lamentable. Como es mi amigo. Doctor Genao. Pero yo no sé. Carlos. Ahora que usted menciona. La dirección del hospital. Pero yo no sé. Como que la gente cambia. Cuando llegan a los puestos políticos. Porque que dan un giro. Del cielo a la tierra. Porque ese. Ese. Ese puesto. Es pasajero. Porque el PRM. No va a ser. Eterno. Todo el tiempo. En el poder. Va a ser eterno. Espero que cuando. Si no sé ahora. El PRM. Se vaya. Y usted se vaya de ahí. Yo no lo quiero ver. Frente a la policía. Yo no lo quiero ver. Frente. Al ayuntamiento. Usted ni va. Ni de visita. Sí. Esa dirección. Han tratado. De que se enderece. Porque es difícil. Es difícil. Congenado. Muy difícil. Congenado es difícil. Muy difícil. Es como usted dice. Mira lo que pasó. Con la denuncia. De la empleada. Que sacaron esposada. Ni una excusa le dio. Una mujer que fue inocente. O es inocente. Después de darle el maltrato. Que le hicieron. Delante. Todo el. Casi casi. Parte de la población. Porque va mucha gente. Porque es verdad. El hospital aquí. De este pueblo. He visitado. Por muchos pobres. He visitado. Entonces. Ese doctor que está ahí. Es demasiado. 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 Corre Verde. Pero esperemos. Que el senador. Que fue quien lo puso. No, no. El senador no lo puso. El senador lo recomendó. No fue el que lo puso. Pero usted sabe. Hay que. En ese entonces. Hay una serie de protocolos. En salud pública. Que. Que hay que llenarlo. Sí. Quizá él fue quien lo llenó. Aunque había muchos otros. Mejor que él. No. Y que se trataba. O se trata la palabra. Para el senador. Cuando un senador. Te da una palabra. O te firma una carta. Tiene peso. Quiero saludar a David Melo. Que está con nosotros. Tiene peso. Y entonces. Es una buena recomendación. Una buena recomendación. Mira. Quiero pedirle. Excusa. A. A Domingo Reyes. Que. Estuvo. Llamándome. Hace unos minutitos. Y. Entonces. Como. No pude tomar la llamada. Eh. Él me escribe. Y me dice que ya yo le estoy sacando los pies. No. Domingo no. No. El asunto es que uno. Nosotros estamos esperando. No puede decir eso. El asunto es que esto se trata de. De. De producción. Sí. Entonces uno tiene que estar atento. A. 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 Todo el mínimo detalle. Que. Entonces eso turba. Mucho a uno. Y no. No. Esperemos que. Le ponga mucha atención. Las quejas de los pies. Sí. Sí. Ojalá. Ojalá el torito. Eh. Ponga. Haga una parte. Y. Y converse con. Con la dirección general de. Porque haya un comité. Pro. Pro. Eso no se cumple. Un patronato. Es un patronato. Eso cumple nada. Ese patronato. Está dejando de destruir el hospital. Porque la. Ya la. Eh. Esa cosa que tiene por. La veja y todo. No, no. La veja no. La estructura del hospital tiene. Lo que. Lo que le pegan como un mosaico. A que le pegan. Sí. Sí. Esa es una estructura especial. Para evitar. El calentamiento. Del hospital. Internamente. Sí. Eso. Eso. Eso fue. Un hospital completamente moderno. Usted se acuerda. Del difunto Claudio. Claudio era. ¿Qué era Claudio en el hospital? Administrador. Administrador. Nunca ejerció. Por eso mismo. Nunca ejerció. Por eso mismo. Porque allá es. Como dicen. Ley, batuta y constitución. El director. Entonces ese patronato. Él no se reúne con nadie. Porque si él por lo menos fuera un chismas abierto. Y se reuniera con. Con algunos. Eh. Médicos y cosas. Y escuchara. La cosa fuera diferente en el hospital. Porque no escucha a nadie. Claudio no iba al hospital. Porque no le ponían asunto. No le ponían asunto. Entonces. Él se hacía lo que él quería. O hace lo que él quiere. Pero esperemos. Como usted dice. Que el patronato. Por lo menos. Haga una reunión. Con algunas autoridades. Incluyendo al senador. El alcalde. La gobernadora. Y al director del hospital. Y le busquen una solución a esa estructura. Que hay que darle mantenimiento. Mucho mantenimiento. Hay una. Siguiendo con la parte del. Del hospital. No. Del. 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 PRM. Del gobierno. Eh. Se ha roto un acuerdo. Entre la ADP. Ay. Y el gobierno. Ay. Usted sabe que. Eh. Esto. Firmar. Fueron dos acuerdos que firmaron. Y los dos acuerdos. Los rompió la ADP. ¿El ADP o el gobierno? No la rompió el ADP. Pero por algo yo rompo con usted. No. Simplemente. Entonces no me cumple y yo rompo. No. No. El gobierno no ha fallado. Ok. Lo que pasa es que hay uno. Hay uno. El ADP está exigiendo. La integración. De una. Maestro. De uno maestro. Hay una cuestión ahí. Entonces. Hay un piquete. En este momento. Decir. Le hicieron un piquete. Al. Al. Hay a la. A la. Al. Hay. Al. 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 En clase. Y eso. Es uno de los gremios más grandes. Hay que mirar. Lo que sucede es. Que yo soy. Yo soy de lo que pienso. Que. Al presidente le hace falta un poquito más. Apretarse los pantalones. Con referencia a la educación. Apretarse los pantalones. Y decir. Lo que es vino. Vino blanco. Vino rojo. Vino. Como lo quiera. Como lo quiera. Pero. Este es el vino blanco. Y este. Nos vamos a tomar todo. A ese. Verdad. Lo que usted dice. Usted no quiere tomar. Entonces usted se va de ahí. No hay eso que usted no puede compartir con nosotros. El mismo caso que está pasando ahora. Con Haití. Y. 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 Y República Dominicana. Es el mismo caso de ADP. Y. El gobierno. Es el mismo caso. Porque es que el ADP. Se ha burlado de todos los gobiernos. Incluyendo. Al doctor Joaquín Balaguer. No a todos. Porque uno de los gremios más grandes. Le estoy diciendo. Pero a todos. No importa que sea grande. Es que usted tiene que cumplir con las leyes de educación. Sí. Pero. ¿Qué sucede, Carlos? ¿Cómo le digo? Lo sucede es que el ADP. Siempre está. A favor. De su. De su. De su miembro. Y ellos. Cuando. El gobierno. Alguna. De una u otra forma. No le cumple. Siempre van por el lado más débil. Que es la docencia. La docencia. La docencia. Entonces. Que se jodan. Millones y millones de estudiantes. Por tres hijos de puta. No quieren cumplir. No piensen los estudios. Con los. Con los. Con los ministerios. Con el ministerio de educación. Pero. ¿Sabes por qué viene eso también, Carlos? Porque politizan los gremios. También muchas partes. Es porque politizan los gremios. Y yo creo que ahora el gremio. No lo está dirigiendo uno del PRM. Creo que perdió el. El que lo dirigía del PRM. Ahora lo está dirigiendo uno de otro partido. Y por eso que. Ya se está acercando unas elecciones. Y por eso que te ve el problema. Y va a seguir el problema, Carlos. Y no se va a solucionar. Hasta que el gobierno no aceda. A algo que ellos. Pero ellos pueden obrar, ¿verdad? Porque. ¿Cuántos profesores no hay en Estados Unidos? Viviendo. De gobierno. Pero mucha gente. Que mejor tiene sustituto. Y vive. Maestro. Y vive en Estados Unidos. Y vive. Y cobran. Esa gente que está en Estados Unidos. Como maestro. Que no le paguen. Que lo cancelen. Y poner lo que sí hacen el trabajo. Porque eso es lo que pasa también. Muchas veces eso es lo que pasa. Y en otro ámbito, Carlos. Antes de irnos. Que nos quedan como 10 minutos. Yo le mandé al Chico Guao. Un almuerzo. Que mandan una escuelita. Oye esto último. Oye lo último. La ADP quiere. Oye lo que quiere este. La ADP. Que le repongan. A un profesor. A un profesor. Juan Alfredo Lizardo López. Quien hace un tiempo. Fue separado. De su posición. Luego de que fuera sentenciado. Oye Vieto. Sentenciado. A tres años de prisión. En la casa de Najayo. Hombre. Por ser. Fue hallado culpable. De un delito. De difamación. Entonces ahora. La ADP. Quiere que repongan. A ese delincuente. Y lo metan ahí. A la. A la. A la. A la educación. A la vaina de educación. Bueno. Proceder cumplido. Eso es lo que sí. Entonces. Tú crees que puede avanzar un país. Con. Malditos. Así como. Gente que dirige la ADP. No. No va a avanzar. No va a avanzar nada. Adelante. No. Está bien. Esperemos que ese problema se solucione. Mire. Ese video me lo enviaron. De un almuerzo. Mire lo que están dando las escuelas públicas. Súbalo con audio y todo. Súbalo. Súbalo. Dele. Dele para arriba que vea. Después lo vea. Mangú vacío. Mangú vacío. Todos estamos comiendo mangú vacío. De que me lo enviaron. Debe estar. Mangú vacío. Y eso es lo que le están dando a los pobres muchachos. Mangú vacío. Y a veces un espaguetito malo. Pero los huevos están baratos y tenemos abundancia de huevos. ¿Qué pasa? Un huevito olvido. Yo no. Puedes ver en un acuerdo. Bueno, el ministro de educación con la gente de Dajabón, con los huevos baratos. Hay cartones ya a 100 pesos. Entonces los huevos están baratos. Y llega un acuerdo. Mangú vacío. Eso es penoso. Eso es penoso. Muy penoso. ¿Cómo? Pero malo. Pero ahí debían protestar. Después de ir a protestar. Eso. Y no. Y que hay padres supervisando. Eso debieron mandarlo para atrás. Eso no debieron ni recibir a la directora. Ni recibir. Dice un mango vacío. A los estudiantes. Eso no debieron ni mostrarlo. Eso debiera la directora. Sancionar ese suplidor. Porque eso es para ganárselo todo. Para ganárselo todo. Eso no debiera sancionar ese suplidor. Y el ministro Inalpi creo que tiene que ver con eso. Deberían suspender a ese suplidor. Pero eso debiera hacerse cuando el doctor Joaquín Balaguer, en principio, esos alimentos se cocían en las mismas secuelas. ¿Y por qué ahora no pueden hacerse lo mismo? Porque a todas las secuelas le hacen una cocina. Le hacen una cocina a todas las secuelas. Y es con ese propósito. Es que es un negocio. Es que se cocine, se cozan todos los alimentos. Y tiene más higienización. Y también higiene porque usted lo está viendo. Y son los mismos maestros. Pero usted sabe que si usted y yo somos amigos, ¿verdad? Y yo soy un político importante. Y usted quiere sacarse un dinerito. Y yo le digo, Carlos, mira, monta una cocina para que supla dos o tres escuelas. Y el gobierno, INAPI, Educación, te va a depositar todos los meses un millón o dos millones de pesos o tres. Oh, es un negocio, Carlos. Bueno, vamos. Es un negocio. He llegado a la parte final. Tú sabes que, finalmente, hay otro lío en salud pública. Ay. Con los muertos, con los niños muertos. Los seis niños. Los seis niños. Sí, los seis niños. Oye, a este gobierno le están armando la maldita vaina. No, porque es que tienen un desastre. Es para afuera que vaya. Lo están armando chin a chin. Con cositas simples. No tiene funcionario, ¿cómo te digo? Coño, responsable. Poco a poco. Bueno, ello es la parte final. Carlos Brito. Jorge Rafael. Hasta mañana. Carlos Brito Productions presentó Entre Nosotros. Gracias por ver si adboros. Gracias por ver.